Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pero bueno, y ya han pasado muchas cosas y vamos a pasar a otro tema. Algunos años en los que sacaron al aire las caricaturas de las chicas poderosas, pero este año hay buenas noticias para sus seguidores y es que estas chicas regresan completamente remasterizadas y les tenemos estas imágenes que las estamos viendo aquí en la que sale nada más y nada menos que Ringo Starr como parte de esta nueva aventura. ¿Qué les parece chicos? Están padres las chicas superpoderosas que a mi hija le fascinan, así que yo creo que va a ser un buen regreso para todos los fanáticos, por supuesto con Ringo Starr. ¿Cómo lo ven? ¿Por qué Ringo Starr en esta serie? No sé, pero ahí está. Ahora sigue Ringo Starr, ahí está. Ay, pero qué bueno que una figura como él justamente se presta, ¿no? A lo mejor alguien con su trayectoria ya con su edad diría ¿Cómo me van a poner un vestido y a ponerme con las chicas superpoderosas? Y este tipo de cosas, y qué bueno, mira, se ve como que hasta lo disfrutó. Como un punch, vamos a ver, será, yo qué sé. Nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.